Una de las cosas sorprendentes que acabas de decir, también lo hay en Teotihuacán y son efectivamente ese tipo de representaciones, otro lugar emblemático para la gente que quiera cuando vaya a México, que se fije nada más en bellas artes, ponen tres personas, un rey, una sacerdotisa y un brujo, pero todos distintos, hay atlantes, hay griegos, hay romanos, hay hindús, hay de varios ahí a la vuelta y te quedas impresionado y hay una estrella, entrando al Palacio de Bellas Artes es una estrella de ocho puntas, ¿por qué? Y eso se los dejo de tarea para que los vean. Y Luis, de veras, te agradezco que abras la pauta para que la gente conozca el porqué de tus tres libros y por qué los hiciste así. Mira, este, yo los leo y con los amigos cercanos que lo han leído me dicen que escribo ligero y yo siento que escribo ligero. Entendible. Igual, este, no soy muy rebuscado, sí me gusta usar palabras a veces domingueras, decía mi papá, porque es una manera en que vas nutriendo tu literatura y tu bagaje y todo, pero este, hay una parte donde te ríes, tal vez, dices, lo que hacen las plantas, como frodisiacos también, pero es una novela, no, no te voy a decir, ah, la planta esta, tal, no, 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 es este, una buena historia de, 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 de Carlos y yo la transcribo desde mi entendimiento, he aprendido mucho, hay mucha gente que sabe mucho de este tema, yo no me califico como tal, califico al final de todo como alguien que ha vivido nada más y que he aprovechado la oportunidad de, de, de relacionarme con gente que me aportó algo y que me lo transmitió y Carlos Morales, además te quiero decir algo de Carlos Morales, este, David y Marco, eh, no lo he vuelto a encontrar nunca, no sé si está vivo y no sé si fue real.